Música Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma Porque tu voz temblando es la corazona dentro de la farra Porque tu voz temblando es la corazona dentro de la farra Como un muñal clavao está el grito al hijo de las vagualas Y el eco de tu corazón bomba se vuelve en las cacharpallas Y el eco de tu corazón bomba se vuelve en las cacharpallas Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarral Sobre tu sueño irá el viento quebrando maneras de jacaranda Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero Que rumbo hay tu mar Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo De la guitarra, por la noche, manchadita con las estrellas De su guitarra, por la noche, manchadita con las estrellas De su guitarra, no te vayas Quiero volver a amanecer para morir mientras cacharpallas Quiero volver a amanecer para morir mientras cacharpallas Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarral Sobre tu sueño irá el viento quebrando maneras de jacaranda Adiós, adiós guitarrero, viejo sendero Que rumbo hay tu mar Sobre tu sueño irá el viento quebrando maneras de jacaranda